Bien, vamos a tomar contacto con alguno de nuestros móviles. Susana Eiffel, en este caso está, bueno, para contar respecto a una capacitación, un tema más que importante para los centrarrianos porque nuestras estadísticas realmente son muy malas. Hablamos de seguridad vial y de esta capacitación que involucra también a jóvenes. Bien, te escuchamos Susana, adelante por favor, atentamente. Buenas tardes chicas, sí, estamos en este momento en el SIC Este porque está por comenzar una charla muy interesante que tiene que ver con la seguridad vial, con la educación vial. Le vamos a preguntar primero a la directora de la escuela para que nos cuente. Ellos son alumnos adultos de la escuela William Morris, así es, que pertenecen a qué curso, directora. Bueno, la escuela es una escuela primaria para jóvenes y adultos y pertenecen a los cuatro módulos. Tenemos módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4 en nuestra modalidad. Primaria es así. Y sí, están aprendiendo a leer y escribir, están terminando algunos, así que hay de todos los niveles. Bueno, ¿y cómo surge la idea de capacitarlos en seguridad vial? Y porque es muy importante, ellos son, la mayoría son peatones, así que dentro de esa parte de lo que tiene que transitar en la comunidad, necesitamos que sepan bien cómo tienen que, o sea, cómo tienen que manejarse. Entonces es muy importante para que sean responsables. Claro, además, bueno, siempre los alumnos son buenos transmisores de la familia, ¿no? Se habla de estos temas, vamos a hablar con quien también está a cargo, ¿no?, de la capacitación. Solange, gracias. Los conitos que vemos, tenemos máscaras y allá el cartel, cero excusas, manejate con responsabilidad. ¿De qué se trata todo? Sí, nosotros llevamos adelante desde la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, un programa municipal denominado Cero Excusas, manejate con responsabilidad. La idea es llevar la seguridad vial, la educación vial a todos los niveles sociales, por eso vamos a las escuelas primarias, secundarias, SIC, hacemos capacitaciones para dentro del municipio también, con choferes del municipio, con agentes de tránsito. La idea es cambiar un poco la cultura vial que tenemos los paranaenses, ser un poco más empáticos a la hora de circular en la vía pública y conocer, obviamente, la normativa, digamos, que tenemos que cumplir a la hora de ser usuario de la vía pública, ya sea como peatón, conductor, acompañante, ¿no? Seguro. Nos podemos acercar un poquito a la, a ver, que les quiero mostrar a los televidentes de Canal 9 Litoral, ¿estas máscaras se usan como simuladores? Sí, estas máscaras son gafas simuladoras de la visión bajo efectos de alcohol. Lo que nosotros les mostramos, obviamente, esto es una simulación en un lugar donde está reservado y está todo armado, digamos, no va a pasar nada grave. Lo que nosotros les mostramos a los alumnos, a los jóvenes, es que cómo ellos perciben los objetos bajo los efectos de alcohol. Podrás ver que hay nocturnas y diurnas, nosotros hacemos un recorrido mediante los conos para que ellos puedan visualizar, primero sin las gafas y luego pasando con las gafas, cómo se pierde la percepción de los objetos. Mirá qué bien. Bueno, y esto también se da en capacitaciones en otras escuelas. Sí, estamos dando capacitaciones, como te dije anteriormente, en escuelas primarias, secundarias. Obviamente en escuelas primarias no trabajamos el alcohol, trabajamos otros temas, pero como acá estamos con adultos y jóvenes, es muy importante, ya que ellos son los que en las estadísticas, la franja etaria, digamos, con mayor siniestralidad. Bueno, por eso cero excusas, dice la campaña, ¿no? Si manejás, no hay que conducir, creo que también es importante remarcar este mensaje para todos los televidentes y recordarlo cada vez que vamos a circular en un vehículo. Sí, si vamos a conducir, obviamente sin haber bebido alcohol, si bebimos alcohol, buscar algún conductor responsable que nos pueda llevar o tomarnos algún taxi, remis o algún otro medio, pero no conducir un vehículo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No sé si a alguno de los chicos les puedo preguntar, ¿qué les parece esto de aprender reglas de seguridad vial? ¿Cómo es tu nombre? Rubén. Rubén. ¿A qué año más? No sé. Bueno, ¿y qué te parece el tema de aprender un poco todo esto? Bien. ¿Te parece bien? ¿La profe? ¿Sos profe? Ah, bueno, bueno. ¿Cómo te llamás? Buenas tardes, mi nombre es Celeste. Celeste. Bueno, y los chicos, bueno, se van a llevar un buen conocimiento en el día de hoy, ¿verdad? Sí, un buen conocimiento importante. Más realmente acá estemos rodeados de avenidas, semáforos, aprender cómo conducirse, cómo peatones, sus derechos y sus obligaciones también. Así que súper importante también y necesario, ¿sí? Hoy en día, con la cantidad de vehículos que tenemos, necesitan educarse en este aspecto también. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, dejamos porque ahora está por, entonces, arrancar esta jornada de capacitación, de seguridad vial, fundamentalmente acentuando en este punto, ¿no? Si manejas, no hay que conducir, cero excusas en ese tema. Así que cerramos desde aquí, reiteramos, estamos en el SIC este, aquí en calle Brown, de la ciudad de Paraná. Retomamos el contacto en un ratito. Gracias. Gracias, Susi. Hasta luego. Bien, hasta el 31 de julio, hasta dentro de algunos días nada más, específicamente hasta el miércoles, Pau, hay que insistir con que algunas personas van a tener que inscribirse en el RACE, este lugar que hay concretamente para inscribirse y poder seguir teniendo los subsidios en materia de energía eléctrica y también en materia de gas. Vos bien lo presentabas, decías, algunas personas, sí es increíble realmente la cantidad de mensajes que nos estuvieron llegando desde muy temprano, fundamentalmente.